Los auténticos del beat Los de moda Es poco Toma la letra, toma, toma la letra Toma la letra, toma, toma la letra Toma la letra, toma, toma la letra Toma la letra, toma, toma, dale ra Duro marronea, duro marronea Duro marronea, duro marronea Duro marronea Duro marronea Ok've we... Así que dale,altamamos a tabanco,abamos a tabanco,abamos a tabanco Donde esta la chica que se ha tirado la pera esta noche Oye, oye, oye Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Como ella se menea, se menea 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 Menet, menet, menet Menet, menet, menet Se me convicione el ritению Aleba mi banto, siempre lo haycyclado Un tu movimiento si nos sale él saca Dime así, provócame Fallo con mi flow Yo no te dentro Pari de su puta 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 J.P.T.R. Casi se te ve mi Duro pero duro pero duro Educando a la competencia Número 4 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.